Emi, muchísimas gracias. Ahí estamos repasando el equipo que pararía Gallardo para jugar ante Banfield en el Monumental. Lux, Casco, Montiel, Pinola, Sarachi, Rossi, Enzo Pérez, De La Cruz, El Piti Martínez, Borré y Escoco. Borré y Escoco. Mirá las vueltas allí en la defensa que ha terminado dando Gallardo. Es una defensa que me cuesta verla así. Es la primera vez que juega junto, así que mucho...